Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Estoy hablando con Marieta del Rivero, ella es la autora del libro Smart Cities. Es una temática que a todos nos interesa y que todos queremos conocer. Marieta, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal si primero nos haces el resumen de un minuto del libro? Este libro es un proyecto que busca, por un lado, compartir conocimiento con una audiencia generalista sobre los retos que estamos ya viviendo fruto de la concentración de población en las ciudades, fruto también de la escasez de recursos, de todos esos movimientos migratorios que ya estamos viviendo y combinado con una revolución digital que ya es una realidad, una revolución que va a cambiar nuestras formas de utilizar los servicios, nuestra forma de vivir la ciudad. Y lo que busco es que los no tecnólogos, no hace falta ser ingeniero, para entender todos los beneficios que esta digitalización puede traer para las personas. Cubre un primer nivel de curiosidad y lo que me gustaría es que las personas que lo lean puedan tener criterio para opinar y poder profundizar de forma muy positiva y muy optimista sobre esta revolución digital. Muy bien. De hecho, está muy bien que digas no solamente los tecnólogos, toda nuestra audiencia son tecnólogos en general, pero mi pregunta iba a ser la siguiente, es si están y estamos los ciudadanos, incluyendo los tecnólogos, preparados para estas Smart Cities, porque venimos hablando mucho de ellos, de muchas temáticas, de las tecnologías, etcétera, pero ¿estamos preparados para dar ese paso a esa nueva ciudad? Bueno, yo creo que la situación hoy por hoy es que los ciudadanos estamos, te diría, ya prácticamente digitalizados en el uso de la tecnología, ya simplemente con el uso del smartphone, y la cantidad de cosas que hacemos es un ejemplo de cómo estamos bastante más avanzados que las ciudades, que todavía no están a la altura de sus ciudadanos, en lo que es la prestación de los servicios, en lo que es entender el pago por lo que uso, en lo que es entender cuáles son las prioridades en temas de salud, de energía, de transporte, con lo cual, bueno, yo creo que el gap que existe ahora mismo entre un ciudadano hiperconectado y unas ciudades que todavía tienen que transformarse y mejorar, bueno, pues es la asignatura pendiente, ¿no? Claro, de hecho, hablando de gaps y de diferencias, normalmente siempre hay algunos sectores que van más rápido que otros, hay otros que se quedan rezagados o que se quedan a la expectativa, ¿los tienes identificados? ¿Cuáles están adelante? ¿Cuáles están atrás? Sí, leyendo numerosos informes, uno el que ha hecho Siemens sobre digitalización e industria 4.0, se percibe claramente como sectores como el turismo, que ha sido uno de los más afectados, ¿no?, por esa transformación digital en todos los eslabones de la cadena de valor, es un sector que está a la cabeza de esa forma de adoptar la tecnología, ¿no?, desde cómo contratas un viaje, cómo disfrutas del viaje con herramientas y con realidad virtual y conectividad wifi y, sin embargo, hay sectores que todavía tienen que avanzar, ¿no?, y acelerar, como por ejemplo el sector salud o el sector transporte, ¿no?, que son dos temas clave para todas las personas y en donde todavía, pues, el índice de digitalización está, pues, por debajo de la media que sería el 50%, ¿no? Ah, impresionante, sí, de hecho, le dedicas un capítulo a la movilidad, que es uno de los temas importantes de las Smart Cities. En una Smart City, en estas nuevas ciudades, la colaboración entre público-privado tiene que fluir muchísimo más rápido, ¿no?, háblanos un poco de esto. Sí, la verdad es que para que este tipo de proyectos que requieren inversiones a largo plazo, más allá de legislaturas de cuatro años, necesitan que las compañías, las empresas, de la mano de las instituciones públicas, busquen modelos de negocio en donde haya coinversión, donde también se implique y se involucre al ciudadano. Yo creo que la colaboración público-privada tiene ahora un nuevo invitado, que es ese ciudadano que también quiere ser parte de esta revolución. Y son proyectos en donde es necesario que la parte pública, además de coinvertir, facilite un ecosistema de compañías que puedan desarrollar los proyectos. Hay ejemplos, por ejemplo, como Copenhague, en donde hay un proyecto de colaboración público-privada con el MIT, han creado una compañía que se llama Superpedestrian, en donde alrededor de las bicicletas inteligentes están desarrollando un nuevo modelo de transporte y en donde, en este caso, el Ayuntamiento de Copenhague y la gente del MIT han montado una compañía conjuntamente para poder desarrollar este tipo de proyectos. Vale, es fantástico. Y bueno, para terminar, tienes un capítulo aquí que me ha llamado muchísimo la atención, que es la parte de The Government, donde hablas que tenemos que pasar a esa parte de transparencia, de la parte más democracia, ya has mencionado el nuevo papel que tiene el usuario, pero es que además lo pones al inicio del libro, ¿no? Entonces, me gustaría simplemente como resumen, ¿por qué lo pones ahí? Bueno, lo pongo al principio porque creo que las casas hay que empezarlas... Es parte de los cimientos, ¿entiendes que es parte? Es parte de los cimientos, sí. Yo creo que ahora mismo, dentro de todas estas revoluciones que estamos viviendo, la del conocimiento y la industrial, el ciudadano tiene un papel cada vez más importante y fruto de todo ello, bueno, pues se hace necesario el poner a disposición de los vecinos herramientas, portales de transparencia, en donde los gobiernos locales den acceso a todo tipo de información a los ciudadanos para poder entender desde cuál es el plan estratégico ciudad, qué temas se van a tratar en ese plan estratégico, cuáles son las inversiones que se han hecho, cómo va la ejecución del plan, cuál es el sueldo también, ¿no?, de nuestros gestores. Transparencia, transparencia. Poder opinar sobre las inversiones del ayuntamiento. Madrid tiene un portal que se llama Madrid Opina, en donde, bueno, pues tú puedes también ser partícipe de cuáles son los planes y esas inversiones, ¿no? Al final nosotros somos contribuyentes y yo creo que esa oleada de transparencia, ¿no?, que se está demandando a todos los niveles, creo que es importante que quede reflejado en los inicios de mi obra, ¿no? Efectivamente. Marietta, muchísimas gracias por pasarte a contarnos del libro y enhorabuena por el libro. Yo creo que, como bien has dicho, es para todo el mundo, no es específico para una profesión, es para que todos entendamos qué es lo que viene. Muchas gracias. A vosotros, un placer.